Buenos días, soy el Dr. Carlos Gerardo García Tobar, responsable del Laboratorio 4, Morfología Veterinaria y Biología Celular de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria. En este laboratorio tenemos como línea de investigación principal conocer los rearreglos del citoesqueleto de células infectadas con diferentes patógenos de interés veterinario. Nuestro objetivo es comprender la patogenia de la infección de estos organismos como pueden ser bacterias, hongos o virus y a través de eso conocer cómo se ve implicado el citoesqueleto en estas infecciones, lo que nos ayudaría a comprender también cómo se realiza la infección. Por otro lado, esto también nos permite poder establecer modelos de las diferentes infecciones in vitro y a través de estos modelos poder evaluar diferentes agentes terapéuticos. Para nosotros es un placer hacer una invitación a todos los estudiantes para que vengan a realizar con nosotros su servicio social, sus tesis de licenciatura, de maestría o de doctorado. Muchas gracias.